Dime los nombres, ¿cómo va? Reino Filo Clase Clase Orden Familia ¿Ya está? Familia, género y etc Género y etc Especia 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 Reino Filo Clase No, 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 no lo estoy mirando Reino Reino. No, no, no. Reino. Filo. Clase. Espérate, que me inventó una historia. A ver si me acuerdo. Familia. Espera, espera. No, 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 no. Reino. Filo. Clase. Familia. Género. Especia. Me falta uno, ¿no? Una nada más. Orden. Ah, vale. Yo me invento una historia, ¿vale? Me invento una historia y me la imagino. Y la historia es esta. Llega. Llega el rey a la clase de filosofía. A la clase de filosofía. Y dice, orden, que viene una familia, que son todos del mismo género, son dos tías. De las mismas peces. De las mismas peces que nos pega. Vale, bueno, vale, vale. Entonces, una vez que me repaso la historia, yo pienso en el rey. ¿Cómo entra en la clase? ¿Viene el rey? Viene el rey. Viene el rey. Viene el rey. Viene el rey. Bellera de orgullo y satisfacción. Celebrar la Navidad con ustedes. Viene el rey. Dice el proceso de filosofía. Filo. Para la clase. ¿Qué viene? Se me ha olvidado otra vez. Ah, orden, orden. ¿Qué viene? Que viene una familia que son todos del mismo género y de la misma especie que son rupias. Claro.